¡Vamos, vamos! ¡Rabrican! ¡Bienvenidos a otro vídeo más de The Legend of Zelda! A Link Between Worlds En episodio número 2, ¿vale? Estamos ya y... Vamos a ir a buscar... ¿El qué? ¿Qué tenía que hacer, tío? Tenía que ir a la derecha del todo, a no ser qué hacer. No me acuerdo. Bueno, recuerdo que esto no es un directo, ¿vale? Esto es un episodio, es un vídeo, no es directo, es raro que no haga directo. Pero, no preocupéis que los... ¡Ey, ey, ey! Un segundo. No preocupéis que los directos seguirán. Siguen y siguen. Pero esto en paralelo, ¿qué pasó? Porque hay a veces que no puedo subir directos. Quizás un par de días a semana no puedo subir directos. Pero habrá, habrá esto, un vídeo, ¿eh? ¿Les parece, chicos? Nos vamos hacia la parte de la derecha, al fondo. Al fondo, al fondo, chicos. Se supone, se supone. ¡Y vamos allá! ¿Cómo se llaman estos bichos? ¿Cómo se llaman? Son un poco raros, ¿no? Bueno, me dan un poco de vida, al menos. Pero si... ¿What? ¿Esta bruja? What the fuck? Pues... Pues... ¡Ey, ey, ey! ¡Venga, basta! ¡Ripias! ¡Ripis para mí! ¡Ojo! ¡Que atacan! ¡Wow, wow, wow! Vale, vida. Bueno, vamos al full de vida ya. O sea, no hace falta pillar más. Venga, vámonos. Por acá a la derecha, en teoría, tenemos el objetivo. Pero no recuerdo lo que había. Bueno, no me acuerdo. ¡Oh! ¿Cómo hago esto? No sé cómo se hace igual. Lo dejamos vivo. ¡Oh, me ha pegado! ¡Ustia! Una vida más. Me quitan y... Y palmo, casi, ¿eh? Vale, aquí lo cura un poco. Ojo, estos me encantan, estos. ¡Ojo! ¡Ah! ¡Oh! La he matado. ¡He matado a helada! ¡Qué pena! Oye, Ray, un segundo. Vale. Es por aquí. Lo que pasa es donde entramos. ¿Aquí no podía entrar? No. No, 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 no. Aquí no podría entrar. Así que, en teoría, es por la parte de la derecha. ¿Vale? Voy a rodear esto al máximo. Yo supongo que va a ser por... ¡Ah, mira! ¡Ah, mira, chavales! ¡Ah, mira! ¡Wow! ¡Ey! ¿Por qué no ha visado? No ha visado, chavales. Vale, es por aquí, ¿vale? En principio... Bueno, ¿cuántos amigos hay aquí, chavales? ¡Ojo! ¡Oh! Ya me acuerdo de estos, tío. Ya me acuerdo de estos. ¿Esto se puede mover o qué? ¿Se puede mover esto? No, no lo sé. Creo que no. Vale, aquí... ¿Qué es esto? Hay dos columnas. Y una puerta. Vale, en esas columnas hay que hacer algo. Segurísimo. A ver qué pone aquí. Y si tienes problemas, visita mi tienda al sur del castillo. ¡Oh! Ahora no es plan. A ver, ¿esto qué es? Otra vez. ¡Ay, rabio! ¡Ay! Vale. Quizás aún no puedo hacer esto. ¡Ay! Aquí hay arcos. Ah, es verdad, hay arcos. No tengo arco, así que en teoría... ...iremos por aquí. ¿Vale? ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow! Eso trampa. Eso no era una trampa, chicos. Y no hay que ir por aquí abajo, de hecho. ¿Dónde nos hemos metido, chavales? Casi nos matan. Aquí enemigos. Dos. Dale, Ray. Dale, Ray. ¿No veas cómo disparan como locos, eh? Eh, por aquí. No lo sé. Pero estamos por aquí cerca, eh, ya. ¡Oh! No, empanado. Es una... ¿Qué bicho es este, tío? Aquí hay un agujero que no debería... No debería bajar por aquí, eh. Esto es malo. ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego a esa punta? A ver si... ¡Oye, ey! Espérate, eh. He hecho respawn. Esto no vale. Que se me matan, eh, ahora. Rupia, no. Lo que quiero... Lo que quiero es un corazón, ¿vale? Corazao. ¡No! Quiero un corazón para curarme. Vale, aquí puedo subir. ¡Oh! Mentira. No puedo hacer nada aquí. ¡Oh, Dios mío! No es por aquí, es por arriba, ¿o qué? Es por arriba, creo. No te desconcentres, Ray. Porque a lo mejor te matan, ¿sabes? Aquí. A lo mejor te matan. Como soy un manco... Es posible que te mat... Ah, no. Ni a ni hostias, aquí no es tampoco. Venga, vámonos. Vámonos, aquí no es. De hecho, será... Por arriba, ¿vale? Mira dónde pisa ese Ray. Mira dónde pisa ese Ray. Y... No, 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 no. ¿En serio no he muerto? ¿No he muerto en serio? ¿No he muerto? Corazón no he pillado, ¿eh? Vale. Vamos arriba, ¿vale? Error, error. Grave error. Pero aquí no es, ¿vale, chicos? Ah, no. Ah, sí. Sí, no. ¡No! ¿Qué haces? ¡No! Se ha tirado. ¡No, otra vez! Hostia, ¿no te tiras, Ray? ¿No te tires? ¿Te has tirado dos veces ya? Hostia, eres manco, ¿eh? Por lo tanto. ¡No! Soy... Soy malísimo, o sea... Dios mío. Oye, ¿estás bien? Pues no, me ha estimao, o sea... ¿Qué dices que ha pasado? Hombre, pues me han pegado, me han pegado. Me han pegado, me he caído al agua. Me ha vuelto a pegar. ¿Cómo? El templo del este. Ah, sí que has visto el letrero, ¿eh? Sí. A decir verdad, yo también fui por ahí a buscar un sitio para abrir mi tienda. Ah, pero todo aquello está lleno de monstruos, así que es imposible hacer negocio. Ah. A propósito. ¿Has visto por ahí unas señales de piedra con unos símbolos? Sí. ¿Te acuerdas de cómo era el símbolo? Sí, esto. Oh, eso es un arco y una flecha. Sí. ¿No te recuerda algo, por ejemplo, a esto? Gracias por el arco. Has conseguido el arco y flechas. Oh, qué bien. Ah, ya alquiler. La alquiler. O sea, no es gratis. No es para nada gratis. Vale. Gracias. ¿Qué voy a decir? Es muy sencilla, tío. Es muy sencilla. No tengo nada puesto. Voy a equipar esto aquí, ¿vale? O sea, ya puedo ir ahí, ya puedo ir ahí, ya puedo ir ahí otra vez. Voy a guardar partida porque... Guardar raid. Guardar partida. Volvemos allí. Eh... Ahora no se está muerta con el arco. Las flechas son gratis. O sea... No voy a parar. No voy a parar. ¿Quién es tú? Para decirme que para de jugar, eh. Venga. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Entiendo que para aquí... No. Por abajo, Ray. Por abajo. Por abajo volveremos a ir ahí, ¿vale? Y está ahí vigilado, ¿eh? Pasa de los monstruos, da igual. Tampoco te dan nada. Bueno, te dan rupias, ¿no? Y gordones, pero... Por una rupia, tampoco nos... Mataremos aquí a matar monstruos. Vamos allá. Y como antes, ¿eh? De hecho. ¿Vas bien, Ray? Creo que no, ¿eh? O sí. Espero que sí que vayas bien, ¿eh? No lo tengo claro, ¿eh? Sí. Bueno, sí, sí. Vale, creo que sí. Ey. Está bien. Está bueno, ¿sabes? Está bueno. Es por aquí, creo, ¿eh? Sí. Vale. ¡Epa! Que nos pilla. Vale, aquí. Flechas, ¿vale? Vale, flechas. ¿Cómo hacemos esto? A ver. Amigo. Amigo, a ver. ¿No puedo girar esto o qué? No, a ver. Ah, no, es... Ah, vale. Ah, ya sé. Ah, ya sé. Ah, ya sé, chicos. Ah, ya sé. Una. Ah, ya sabía yo que iba así esto. Vale, ya hemos abierto la puerta. Por lo que ahora podremos acceder a la derecha. ¿O no? Oye, ahí arriba hay muchas rupias, ¿eh? Hay muchas rupias. ¿Debería pillarlas o qué? Esto es enemigos. Cuidado, cuidado. No. Uy, ¿cómo? A la vez, a la vez, perdona. A la vez, a la vez. Ay, pilla la flecha. Pues son gratis. ¿Cómo son gratis, no? Se ha bogeado. Se ha bogeado. Se había pillado ahí el aparato este. Oye, ahora, ahora. Ahora. A que se vuelvan dorados se puede pegar. Si no, no, ¿no? ¿También? Ah, tú no. Ay, un cofre. Oh, 20 rupias. Qué bien. No está. Ey, ahí va una bomba. Ahí va una bomba. Que no pondré ahora, pero... Ojo. Ha caído esto. Has caído, eh, chaval. No me da nada. Allá atrás también hay para un cofre. Ay, ¿y cómo subo aquí arriba? Bueno, subo. De todo momento no puedo subir aquí arriba. Vale, voy para aquí. Me subo por aquí. Y ya llegaremos al punto que está aquí. Justo aquí. Un paso de estos. ¡Bien! ¡Ah, Osfala! Es verdad, ya me acuerdo. Ya me acuerdo, chicos. Ya me acuerdo. Debemos ir a por Osfala porque en teoría ha ido a por algo, ¿vale? Y corre peligro, ¿vale? Porque es partidario a que le capturen y le conviertan en pintura. Y es necesario para que libren a Ganon. A lo mejor pilla ahora, ¿vale? Hola, Osfala. Vengo a avisarte. Eres aprendiz del alfragua. Menudo susto me has dado. ¿Y me quieres decir qué haces por aquí, tú? Pues mira. Te vengo a avisar que vas a morir, ¿sabes? Es terrible lo que ha basado en el santuario. ¿Sí? Mucho. ¿Y dices que has venido a buscarme para que vuelva? Sí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿De qué te ríes? Además, te gusta Zelda, ¿no? Se comenta. Ese hombre llamado Yuga ha despertado mi interés. Pues, ten cuidado, ¿eh? El maestro Shahashraha se preocupa demasiado conmigo aquí. Conmigo aquí no hay nada que temer. Si tienes ni idea. No tienes ni idea. ¿A ti quién estás? Soy el gran Osfala. Descendiente de los siete sabios. Ya. Eh, pues, vas a pillar. Además, con el báculo de las arenas soy invencible. Buah, hablas demasiado, ¿eh? Vas a pillar. Conseguiré y descubrir... Conseguiré descubrir quién es el realidad y volveré. Nos vemos. Ah, que se va por él. O sea, tal cual se va por él. Muy bien. O sea, un par de fantástico. Vale, activamos esto. Activamos para... Ah, una veleta. Vale. ¿Es un punto de viaje esto o no? Porque no lo sé, ¿eh? ¿Se puede viajar a los puntos estos? ¿O en otro tipo de viajar? A ver. Si clico, por ejemplo... A ver, ¿puedo hacer así más zoom? No, creo que no. No, creo que no puedo, ¿eh? Bueno. Creo que no. Habrá que ir a pata siempre. Es lo que hay. Creo que no se puede viajar. Templo del Este. Vale, estamos en el templo ya. De acuerdo. Oh, no. Otra vez. Esto no se activa, ¿vale? No puedo entrar. What? Wow, 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 wow. Que te caes, Ray. Hostia, ¿sabes? Complicado ya porque... Aquí hay un interruptor. O sea, hay una parte aquí. Para activar esto, ¿sabes? La pregunta es cuál. Ah, no. Coño, había algo ahí, creo. Ah, no, aquí, claro. Larco, tío. Larco, Ray. Larco, Ray. Eres un empanao, tío. Eres un empanao, tío. No te enteras de nada, ¿eh? No te enteras de nada, chaval. Ojo, hay un cofre. Ah, amigo. ¿Qué hago así? Activamos esto y podemos coger el cofre. Que serán rupias seguro. Si es rupias o... O ya está, porque tampoco hay nada más, ¿no? Serán rupias seguro. O corazones. Rupias. 20 rupias, muy bien. Espero que con esto pueda pagar alguna cosa guay, ¿eh? Dentro de poco. Vale. Ey. Ojo, eso pega, ¿eh? Sí. Eso pega. Efectivamente, eso pega. Vale, aquí han puesto... Unas bolas que bajan y te pueden matar, ¿no? Hay que ir por aquí. O sea, hay que esquivarlas, ¿no? What the fuck? No esperaba esta gordo. Esta gordo tan gordo, tío. No esperaba eso, chavales. Wow. Uf. Turros pelos. Antes nada voy a venir por aquí, ¿eh? Que pillaremos. Wow. Wow. Me he echado, chavales. Me he echado. Ojo bien a la gorda. Vale. Perfecto. Ya está. Eso es una puerta. ¿Qué por aquí? Oh, vale. Aquí hay enemigos. Ray. Enemigos. Enemigos. ¿Solo esto? Ah, no. Esto acaba aquí, Ray. Esto acaba aquí. Vale, ya está. Ahora sí, ¿no? No. Sí. Oh, y un cofre. ¿Qué será la...? Vale, abajo... Tengo un papá, ¿vale? Que no me he fijado. Nunca me entero de nada. Vale. Todavía no puedo cogerlo porque hay que ir por arriba. Ah, bueno. Ya está. Esa balda de allí es secreta. O sea, secreta. Es para activar alguna cosa. Está igual. Pero antes... Pero antes cogeremos esto, ¿vale? La brújula, vale. La brújula, chavales. Ese, 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 ese. Y me hice ubicaciones de cofres. Aquí abajo hay un cofre. Lo que, no sé cómo... Demonios bajo. No lo sé. Amigos, no lo sé. Aquí, aquí me han echado, ¿eh? Aquí he entrado yo. Deja de ver una cosa. Deja de ver una cosa. What? What? Ey. Que se te va a pasar por ahí, chavales. No me he enterado. A ver. Oh. Ventura pies más. Voy a forrar al final. O sea, estoy forradísimo. Estoy forradísimo. Vale, ahora aquí. Aquí está la... La... Sala final. El boss o algo. No, aquí no es. Perdón, aquí no es. Oh, ¿cómo abro esto, chicos? No puedo entrar aquí, chicas. No puedo entrar aquí. Y... Pues no sé dónde, demonios. Ah, no. Sí, claro. Por aquí. Creo. Sí. Vale. Con esto y me echa abajo, seguro. No. Ah, no. Perdón, perdón. Perdón. Solo este. Hala, para dentro. Vale. Hostias. Me mola el rollo así, ¿eh? En plan 2D desde arriba. Me mola bastante. A ver. Hay que disparar esto, ¿vale? ¿Cómo era así? Vale. Falla muy bien, Ray. Es muy inteligente. Esta va arriba. Oh, qué tonto. Vale. Una activada. El cofre baja. Vale. ¡Wow! La llave. Ya está. Es que ya está, tío. Ya está. Ya está, chaval. Ya está. Me voy a subir, ¿no? ¿Para qué, no? Ojo, pues que por aquí hay una entrada o algo. Ah, pues no. Pues no. Venga, vámonos. Ya tenemos esto. ¿Cómo subo ahí? ¿Cómo lo hago para ir? Me subo ahí, Ray. No hace falta, no hace falta, ¿vale? Punto. Oh, yeah. El siguiente piso, baby. Wow. Creo que se ha complicado esto. Vale, se activa esto. Perfecto. Hostia, vale, vale, vale. ¡Ay, señor! Vale, fácil. ¿Más? ¿Un cofre? Oh, yeah. Ah, no. Una. Uh. ¿Qué hace esto? ¿Teleporto dónde? Bueno, puedo disparar esto. ¿Qué? Vale, act... Ah, vale, vivo ya. Pío, pío, pío. He activado un... Un de esto, un teleport, ¿vale? Un teleport para ir aquí arriba a la planta de arriba. Más fácilmente, ¿no? Y más rápido. Vale, empieza por la izquierda, por ejemplo. No lo sé. ¡Va, no! Oh. Hostia. ¡Oh! A ver, los jarrones fuera porque no paran de molestarte. O tapar, pues se va a pillar, o sea... Vale, vale. Activo esto. ¡Oh! Una escalera. ¡Oh! Hey, mola. Esto mola. ¿Por qué? Aquí es deprisa. ¡Corre, corre, corre! ¡Oh! Hostia, qué gorda. ¡Qué bola más gorda! Aquí pasaban bolas, ¿no? Mira, mira. Ahí van. Ahí van las bolas. Vale. Paso justo... Ah, hay una de estas ahí. Vale, vale, voy. Voy, voy, voy. Otra vez. Vale. ¡Cofre va! ¡Cofre va! Perfecto. Y cruzamos por aquí. Algo loco, ¿eh? ¡Oh! ¡Bien! Bueno. Oh, unas entrañas de monstruo. Tienen un aspecto muy nutritivo. ¡Ah! Que se pueden comer. Se pueden comer, tíos. Se pueden comer. ¡Mantasias! ¡Maldición! ¡Ah, mira! Había una de esto ahí. Que no me he entrado. Pero le he dado. Le he dado. Vale, entrar por aquí. Vamos allá. Rubemos todo. Venga, seguimos. Vamos, algo. Venga. Más rumpias. Más rumpias. Venga, Link. Esto... ¡Ey! Está viva. ¡Está viva! ¡Para abajo! ¡Adiós! Aunque perdí el loot, ¿no? Pero bueno. Es igual. ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, es igual, ¿no? Pero bueno. ¿A qué se va el... al boss? Pues... ¡Oh, mira! ¡Ah, no! ¿Esto se hace? ¿Desde dónde? Aquí no podré, supongo. A ver. Ah, sí. Mira, este sí. Vale, esto me lo... ¡Ah! Amiga. Amigo. Y desde aquí poder activar la otra, chicas. Poder activar esto. Esto de aquí. ¡Ay! Es como sé. Pero... Ahora, ¿cómo demonios? Ah, vale. Sube y baja. Sube y baja. ¡Raybid! Pillamos esta, Rubia, por favor. Aunque, bueno. Tampoco lo veo claro. Porque esto, ¿cómo lo abro? ¿Sabes? A ver, ¿por qué hay? ¿Qué tenemos por aquí? ¡Ah! Esto se eleva. También. Esto se eleva. Aunque, bueno. Tampoco lo veo yo, claro. ¿Eh? ¿Cómo golpeo? ¿Cómo golpeo yo ahora? La ya... Ah, aquí, claro. Claro, Ray. Vale. Perfecto. Ya hemos abierto esta. Muy bien. Ah. Ahora, espera que suba la baldosa. Venga. Ya está. Ya la tenemos. Vamos ya. ¿Y aquí? Oh. Oh, eso es divertido, creo. ¡Uh! Vaya potra tengo. Vaya potra tengo, chicos. Vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Oh, he fallado. Cuidado, cuidado. ¡Uh! Voy a potra, tíos. ¡Ah! ¡No! ¡No! Me caí. Por loco. Cuidado. Otra vez. Venga, va. ¡Ven! Bien, 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 bien. Tenemos el cofre ya que si se abra la llave de alguna... Aguera alguna llave. No sé cuál, pero... ¡Oh! Ya no disparan esto. Qué bien. Pues justo, ¿eh? La llave. Es cosí. Que es la puerta de la izquierda, en principio. ¡Oh! Bueno, esperar. ¡Oh! Ah, no hay más. Qué bien. Qué bien que haya más. No voy a... Vaya pereza, no esperar. Es más pequeña esta, ¿eh? Más peligrosa. Rupias. Rupias, rupias, rupias. Vamos allá. Aquí, al final, a la izquierda... Tenemos una entrada con llave. Aquí va esta llave. Y, por lo tanto... Accederemos... A... Vale, esqueletos. Vale, va a ir... Ah, no, está arriba. Sí. Parece que está aquí abajo, ¿eh? What the fuck? Vale, hay que rodearlos un poco. Hay que atraparlos aquí. Y aquí... Hostia, tío. Están pillados ahí. Hay que... Ahí, perfecto. Si lo ponemos... Lo arrinconamos, ¿vale? Le podemos dar, ¿no? Para cesar al menos. Bien. Con esto se abrirá... Ah, no. Sí. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué hay aquí dentro? La llave del... No quiero, ¿no? ¿Sea la llave del boss o no? A ver. Sí. Sí. Chavales. Aquí te vas la llave del boss. Vale. Ahora podrás acceder a la sala que se oculta tras la gran puerta. Vale. La sala tras la gran puerta. Vamos, pues, a la sala tras la gran puerta. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Con esto... Con esto, ¿qué pretendo hacer, chicos? ¿Qué pretendo hacer con esto? Vale, aquí. ¡Ay! Casi. Otra, otra, otra. Ahora. Bien. Amigo, que si no podía entrar. Ah, chavolines. Pues ya podemos entrar a la sala del boss, ¿vale? Nos curamos a saco. Madre mía. Bueno, ha sido rápida, ¿no? Ha sido rapidilla. He tardado más en llegar. Que me han matado que aquí, ¿no? ¡What! ¡Ah! Tanta chata... Chachara. Chachara, perdón. Y ahora mírate. Sí, es verdad. Es verdad. Acabemos con esto. Ha llegado tu hora. ¿Estás preparado? Ahora te convertiré en mi nueva obra de arte. Siéntate, afortunado, por ser uno de los siete. Adiós. No, siete qué. No. Ahí lo tenemos. Oh, qué extraordinario cuadro he creado contigo. Mi talento reoza lo sobrenatural. Ja, 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 ja. Oye, ¿sabes? Vale, ahí tenemos. ¡Eh, tú! Tengo la impresión de haberte visto antes en alguna... Hombre, pues hace cinco minutos, ¿sabes? Tampoco hace tanto, ¿sabes? Cinco minutos hace. Ya lo sé. Estabas en el ensanduario, ¿no es así? Sí. Espero que no te atrevas a interponerte en mi camino una vez más. No te preocupes. Por ser así... Acabaré contigo. Es muy estrecho esto. No puedo pelear aquí. What the fuck? What the fuck? ¡He pegado! ¡Wow! ¡Ese rayo de revientas! ¡Ese rayo de revienta! ¡Ese rayo de revienta! ¡Hostia! ¡He pegado la leche! ¿Cómo puedo dar, chicos? ¿Cómo les puedo dar, chicos? ¡No les puedo dar! ¡Ah, claro! ¡Flechas! ¡Claro! ¡Rain! ¡Tengan las flechas! ¡Tengan las flechas! ¡Esto lleva una vida! ¡O sea! ¡Voy a marir esa, ¿eh, Ray? Se comenta. ¡Voy a marir esa, ¿eh? Se comenta. ¡Yii! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡Uy! ¡Ahora! ¡Wow! ¡Yo esto no lo esperaba! ¡Yo esto no lo esperaba, chavales! ¡Voy a marir! ¡Ahora sí! ¡Vale! ¡Le he dado un poquito más! ¡Me ven! ¡No! ¡Vale, soy tontísimo! ¡Soy manco, no lo siente, ¿vale? No os preocupéis que ahora no lo arreglamos. Fin de la partida. Continuar, continuar, continuar. No estás fuera de combate, así que me tomaré la libertad de recuperar los objetos que... ¡No! ¡No me los quites, no! ¡No! ¡Me ha robado! ¡La mazmorra! ¡No! ¡La mazmorra! ¡Qué pena! ¡Vaya hombre! El trabajo del héroe es siempre así. Para mí sería imposible seguir ese ritmo. A ver, positivo. ¿Te vuelves a llevar? Sí. ¡Ay, Dios mío! Vale, pero cada vez que te alquilo uno de mis inigualables utensilios tendré que cobrarte 10... Es muy caro esto, ¿eh? O sea, si muero... ¡Hostia! Esto de morir... Cuidado, ¿eh? Porque no vale la... No se hace cuenta morir, ¿eh? ¿Yo puedo hacer teleport o no al final? A ver, mapa. ¿Esto qué es? Ah, vale. Para marcar sitios, ¿eh, amigo? No, 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 no. ¿Pero puedo hacer así? No. No puedo viajar, ¿no? Supongo. Si alguien... Si alguien lo sabe, si puede viajar o no. Y que me lo diga, por favor, en los comentarios. Porque a lo mejor estoy aquí dando... Paseando todo el rato para nada, ¿sabes? Iré por aquí, Ray. Iré por aquí. De hecho, es más rápido por aquí. ¿No? Antes se ha dado la vuelta, ¿no? Absurdamente. Pero absurdamente, creo. Cuidado, fiera. De vida más bien. Pero no te preocupes, que ya estamos, ¿eh? Era por el templo. Cuidado. O sea, malado. O sea, malado. O sea, malado. O sea, malado. ¿Sabes? No. Ya se ha activado esto. Vuelvo a ir... Al... Santuario. Vale, que está aquí. Está aquí al lado, Ray. Está aquí al lado. Venga, vamos. Ya estamos, ¿ves? Wow. Pasando de estos, ¿eh? Pasando. Pasando. Venga, vamos. Indirectos, ¿eh? Rectos. Si voy recto, ya estará. Ah, no lo tengo equipado, claro. Hay que equiparlo. Si no lo equipas, Ray, pues no podrás pasar el sal, ¿ves? Y con ese teleport nos iremos ya a la parte de arriba. Ya está abierto todo. Hay más alas por aquí. Hay más alas, ¿eh? Que no estaría mal, ¿eh? Pasarse por aquí también. Total, ¿qué será? Wow, wow, wow. A ver, un segundo. ¡Ah! Vale, Ray. Muy inteligente por tu parte. Aquí hay muchas flechas. Demasiadas flechas, ¿eh? Por lo que veo. Wow. Vale, por fin. Me cuido un poquito. Uy, wow, wow, wow. Vale, interruptor. Vamos allá. Lo activamos, abre. Vale, perfecto. Venga, vamos para allá. Vale, pues nada. Pues, pues, pues parece que nada. Bien, repiés. Y vamos allá otra vez. Venga, va. A por el bus. Segunda, sí. El semblante es un desclavo, ¿no? Le he dado solo a empezar, ¿eh, chavales? Puto agua. No vale esto, tío. No vale esto, tío. No vale esto, tío. No, fallao. Y, que se doy. Le he dado. Corre, corre. Bien, bien. Bien. La otra vez, chicos. Guau. Se le pillo. Ay, 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 ay. Saca la batería. Ah, la batería. La energía de las flechas. Cuidado. No, no. No, no, no. No. Uh, me ha dado vida. Ah, me ha dado carasones, que bien. No. Parece más difícil, ¿no? Ahora, chicos. Vale, vida, vida. Oh, me la ha quitado otra vez. Vale, ahora sí. Tachan. ¡Ojo! Se ha costo furioso, creo. Vale, ahí vamos. Ahí vamos. Vale, otra vez. Muy bien. Muy bien. Ahora, Ray. Muy bien. Es un crack, tío. Es un crack. No, es un genio, Ray, ahora. Uy, uy, uy. Ya es suficiente. Vamos a estropearlo todo. Anda, espero un rato ahí entro. Oh, no. Oh, no. ¿Y ahora estoy atrapado en el cuadro? ¿Qué pasa ahora? Ay, justo como temía. Esta obra no tiene luz ni vida. Por mí te puedes quedar ahí. Para el resto de la eternidad. Y ahora llega el momento cumbre. Por fin sumaré. La princesa Zelda a mi colección. ¡Guau! ¡Guau! Pues va a por Zelda. Va a por Zelda. Esto se pone un poco complicado. ¿Vale? Ay, pobrecito. Ah. Hola. ¡Uy! ¡Que tengo! Una parte de la trifuerza, ¿no? Salir. A ver. Hostia. Hostia. Pude salir. Que jefe, tío. O sea. Soy como inmune, ¿no? ¿A esto? ¿Qué te ha pasado? Me siento un pulsera. ¿Qué pasa? Brilla. Lo dice a la hora, ¿no? ¿Qué hora es? Te ha salvado los galetes de rabio. Oh. Te permite entrar en las paredes. Salir de ellas. Hostia, tío. Vale, vale, vale. Esto da mucho juego, ¿eh? En serio, ¿eh? Y corazón. Gracias. Esto da mucho juego, ¿eh? Chavales. Da mucho juego. Vale. Las brechas estas que hay aquí. Te permite... Oh. Qué guapo, tío. Qué guapo, tío. Qué guapo. Puedo bajar o subir. Tío, qué guapo está esto. Ah, no. Que hay tiempo. Ah, que hay tiempo. Está energía. Ah, hay tiempo. O sea, hay energía. Ahora pillo. Ahora pillo, chavales. Ahora pillo. Vale. Aquí no puedo... No puedo furtirme. Y saltar, ¿no? ¿Puedo saltar o no? A ver. Otra. Al otro lado. Venga, vamos. Ah, me he bajado un poquito más. Claro. Salir. No para aquí. A ver qué hay. ¿Por aquí me...? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Porque creo que me he matado, ¿eh? What the fuck? Vale. Ahora sí. Vale. Espero. Hostia, qué bueno. Cómo mola esto, tío. Cómo mola. Qué currao. Es curioso, ¿eh? Es curioso. Mola, mola. A ver. Ah, vale. Ah, hay que ponerse aquí. De un juego se junta. Y pasas. Vale. Vale. De un juego se junta ahora. Y puedes pasar. Se vuelve a poner aquí. Y pa. Hostia, tío. Eh. Una brecha. Una brecha, baby. Una brecha, baby. Anda, mira. La cosa es, ¿qué demonios hago ahora? ¿Es para salir esto? Sí, ¿no? Es para irnos aquí. A por Zelda. Está en peligro. Zelda corre gravísimo en peligro. Vaya, Rebeicon. Te has tomado tu tiempo, ¿eh? Me tenías preocupado. ¿Has podido hablar con Osfala? Eh. Verás, Shajasragla. Tenemos un pequeño, un pequeño problema, ¿vale? Es que Osfala no está. Se lo han llevado. No. Ha transformado en Pintura incluso a Osfala. Sí. Maldición. Con él son ya dos los sabios que están en su poder. Pues ahora va por Zelda, ¿sabes? ¿Qué? ¿Te ha dicho que su próximo objetivo es la princesa Zelda? Sí. No debemos permitirlo. Debemos protegerla a toda costa. Pues sí. Yo también lo creo. Oh. Por mis barbas. ¿Qué ha sido eso? Pues no lo sé. Eh. Dímelo tú. Dímelo tú. No puede ser. Será ya demasiado tarde. Pues no lo sé. Rápido. A Castillo de Irule. Vale. Ahora tenemos que ir a Castillo de Irule a ver qué pasa con Zelda, ¿vale? A ver si la coge y la captura o no. Hostia. Y que ya vamos. Esto es aquí. Hostia, todo. ¿Pero qué es esto? Guau, tío. Está como envuelto en una magia, ¿no? Vale. No se puede pasar. Es una barrera mágica muy poderosa. No podremos acercarnos mientras esté activa la puberda. No se puede entrar. La princesa Zelda e Impa están atrapadas ahí dentro. Vale. Tenemos que hacer algo. Sí. No sé. Eso ya lo sé. Escúchame. Con atención. Ray Bacon. Lo ocurrido hasta ahora se parece mucho a esa nefanda leyenda. Ah, sí. En ella fue la espada maestra la que liberó Castillo de las manos del ma... Oh. Se dice que solo puede ablandirla aquel que consiga los tres colgantes de la virtud. Tengo uno, ¿vale? Pero tengo entendido que uno de ellos está dentro con... Hostia, pues todas esas... Ah, no. Lo tengo yo. No me puedo creer que todo acabe aquí. Tranquilo. Y solo ya, ¿eh? ¿Cómo? No puede ser que sea... El cogante del valor. Sí, lo tengo yo. ¿Cómo es posible que lo tengas tú? Ahora me lo llevo ella. Vaya, sí que te digo que era una moleta. La princesa te ha entregado a ti el cogante del valor. Gracias. No sé. Eso quiere decir que ella lo ha presentido el mal. Claro, ya lo sabía, ¿no? Ha sabido que eres el destinado a seguir los pasos del héroe legendario a ablandir la espada maestra. O sea, ya está. Muy bien, Rebecon. ¿Qué? Los otros dos colgantes están custodiados en la mansión de los vientos. O sea, vale, pues ahí iremos. Te he marcado esos dos lugares. What the fuck? ¿Qué está pasando aquí, chicos? What the fuck? O sea, a ver. Wow, wow, está enviando esto. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Un segundo, chicos. Está, está. Va a petar esto, va a petar esto. Un segundo. Voy a hacer el momento esto, ¿no? Bueno, vale, creo que se ha calmado ya. Vale, hostia. El valioso muleto que la princesa Zelda te entregó es el jugante del valor. Vale, hostia. Casi explota, ¿sabes? El vídeo. Casi, casi explota. Pero ahora, ¿no quieres aguardar la partida y poner fuerzas? Ah, sí. Guardamos, claro. Ahora guardamos. He marcado un punto yo en el mapa que no sirve de nada, pero bueno, lo he marcado por la cara. Los datos se han guardado. Vale. Vale, guardados. Yo desempolvaré... Desempolvaré... Ah, sí. Ves antiguos libros para descubrir dónde están los descendientes de nosotros sabios. Vale. Buena suerte, Ruedico. Gracias. Gracias por la suerte. Ah, que sale de la pared esto. Bueno, no ha petado nada, ¿vale? No ha petado... Uy, hay de mix por aquí. Me ha pegado. Me ha pegado. Quieres darle. Bien. Ahora. Ahora. Gracias. Bueno, voy a dejar aquí el vídeo, ¿vale? Seguiremos en el próximo episodio, número 3, ¿vale? El próximo. Así que veremos si conseguimos al menos otro colgante, ¿vale? En el próximo. No lo sé. No lo sé. A lo mejor sí, a lo mejor no. Ya veremos. Chicos, dadle un fuerte like. Suscribiros. Si no lo estáis, nos vemos en el próximo vídeo de Legend of Zelda. A Link Between Worlds. Adiós. Adiós. Vamos allá.